...completamente, y la tiene entonces Miguel Ángel Klee, llevamos 7 minutos de juego, José Mendoza, buscando a Tránsito Montepeque, la posibilidad, ahí tiene que meterse Tránsito, Tránsito Montepeque, ahí está, otro más y ahora puede disparar, ¡Güey! ¡Gol! 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 ¡Gol es campeón! ¡Gol de Tránsito Montepeque! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Había jugado sobre el sector de la derecha Con peligro de gol que nos venía Con ser un perro, se abrió la mamá Que cuida de ti Había errado una Pero el fútbol le quiso compensar A Robin Osvaldo Enganchó el pierna azul Y sacó un remate Potente a media altura Una cicla con el gol Para Robin Osvaldo Se abre el marcador El equipo cobanero El príncipe azul Y se presenta en la final Ahora el marcador Un gol de esperanza Un gol que los pone a soñar Un gol que sigue con la ilusión De llevarlos a la segunda estrella Profesor Oscar Antonio Lo presenta Pintura Centro En tanto de alegría ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos al amanecer, nos vamos todos para la cancha, llenamos el verbo más, esperamos con muchas ansias. Cuando te veo aparecer, toda tu gente se vuelve loca, hay que saltar, hay que votar, y hay que ganar la Copa, vamos Copa, hacelo con tu charla, la que te alienta en las buenas y las malas, vamos Copa, hacelo por tu gente, la que te alienta. Y siempre está presente, yo soy azul, porque soy cobanero, vamos a ganar, para salir primero.